Eje 5, variante Eris, ¿qué es y por qué ha capturado la atención de la OMS? Introducción. En un mundo que ha enfrentado incansables olas de contagios, mutaciones y cambios, el COVID-19 continúa mostrándonos nuevas caras. Cada variante que emerge nos plantea preguntas, desafíos y aprendizajes. Y en medio de este panorama siempre cambiante, surge ahora la Eje 5, conocida popularmente como variante Eris. Con un linaje que se remonta al Omicron y detectada en naciones líderes como Estados Unidos y Reino Unido, esta nueva variante ha resonado en los pasillos de la Organización Mundial de la Salud, despertando curiosidad y preocupación. Hoy en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, nos sumergimos en esta historia, buscando respuestas, desvelando misterios y conectando los puntos. Acompáñanos en este viaje informativo sobre la variante Eris y lo que podría significar para nuestro mundo. Presentación de Eje 5, variante Eris. Cuando pensábamos que ya habíamos visto todas las facetas del COVID-19, el virus nos lanza otro Kerrbol en forma de la Eje 5, apodada variante Eris. Esta no es simplemente otra variante en la larga lista que hemos enfrentado, se distingue por su peculiar linaje, que se deriva del ya conocido Omicron. Detectada por primera vez en países de renombre como Estados Unidos y Reino Unido, su aparición ha sido motivo de análisis y escrutinio. Pero, ¿qué la hace diferente? Y, ¿por qué ha despertado tal interés? A pesar de ser una recién llegada a la escena global, la Eris ya ha dejado su huella, siendo reportada en un 17% de los casos de contagio recientes en Estados Unidos y extendiéndose a otros territorios, como China, Japón, Canadá y Corea del Sur. Sin embargo, más allá de los números y las estadísticas, es esencial entender la naturaleza de esta variante. A primera vista, según la OMS, las pruebas sugieren que no presenta un riesgo adicional en comparación con otros descendientes de Omicron. Pero, en el cambiante paisaje del COVID-19, cada detalle cuenta, y expertos en salud global insisten en la necesidad de no bajar la guardia y mantener una observación meticulosa de su comportamiento y propagación. En el contexto de una pandemia que ha demostrado ser impredecible en cada giro, la variante Eris nos plantea un nuevo conjunto de retos y preguntas. A medida que seguimos su trayectoria y buscamos comprender su impacto, es fundamental mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad. Perspectiva de la OMS sobre la variante Eris La Organización Mundial de la Salud, la entidad líder en salud pública a nivel mundial, ha jugado un papel esencial en monitorear, evaluar y comunicar los desarrollos relacionados con el COVID-19 desde su inicio. Con la aparición de la variante Eris, su atención y enfoque no han sido la excepción. Para el mes de julio de 2023, la OMS ya había recogido datos preocupantes. Solo el 25% de los países del mundo estaban reportando el número de muertes por coronavirus. Esta falta de comunicación plantea desafíos, ya que una comprensión clara y precisa de la situación global es fundamental para la toma de decisiones y la implementación de estrategias efectivas. En cuanto a la variante Eris, en sí, la OMS ha abordado la situación con precaución y meticulosidad. Aunque las primeras evaluaciones sugieren que esta variante no presenta riesgos adicionales en comparación con otros linajes de Omicron, existen declaraciones que insinúan una preocupación más profunda. María Bánquer Cove, una de las voces técnicas líderes de la OMS sobre el COVID-19, ha señalado que EG-5 podría tener una mayor transmisibilidad, lo que sin duda exige un seguimiento constante. Además, las palabras del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, resuenan con un tono de precaución y alerta. Mientras reconoce los avances en nuestra lucha contra la pandemia y la disminución del riesgo gracias a las vacunas y otras medidas, también subraya que aún existe el riesgo de que surja una variante más peligrosa, que podría desencadenar un aumento significativo de casos y muertes. En un esfuerzo por mantenerse un paso adelante y prepararse para futuros desafíos, la OMS ha anunciado la formación de un nuevo comité de asesoría. Su objetivo es ayudar a los países a optimizar sus respuestas al virus a largo plazo, con una visión proactiva, buscando prevenir futuras pandemias. Esta perspectiva de la OMS sobre la variante Eris y el estado general de la pandemia enfatiza la complejidad y la incertidumbre que todavía enfrentamos, y subraya la importancia de una cooperación y comunicación global efectivas. Preocupaciones globales ante la variante Eris. En un mundo cada vez más interconectado, el surgimiento de una nueva variante del COVID-19 tiene implicaciones que van más allá de las fronteras nacionales. La variante Eris ha reavivado una serie de inquietudes en la comunidad global, alimentando debates, generando titulares y provocando respuestas de las administraciones públicas en todo el planeta. Difusión internacional, aunque la variante se identificó inicialmente en lugares específicos, como Estados Unidos y Reino Unido, su presencia en países de diferentes continentes, desde China hasta Canadá, demuestra la rapidez con la que un virus puede propagarse en la era moderna. Las redes de transporte y la movilidad humana facilitan la transmisión de patógenos, haciendo esencial la vigilancia constante. Información y transparencia es alarmante que, para julio de 2023, sólo el 25% de los países haya informado sobre las muertes relacionadas con COVID-19. Esta falta de comunicación y transparencia puede obstaculizar los esfuerzos globales de contención y tratamiento, y evidencia la necesidad de reforzar sistemas de reporte y colaboración internacional. La respuesta sanitaria, a medida que más países detectan la presencia de ERIS, se plantean preguntas sobre la eficacia de las medidas sanitarias actuales, desde protocolos de cuarentena hasta la efectividad de las vacunas existentes. ¿Están las vacunas actuales ofreciendo protección? ¿Serán necesarias adaptaciones o nuevas rondas de vacunación? Implicaciones económicas y sociales, la pandemia ya ha dejado una profunda huella en la economía global, desde el desplome de los mercados hasta la pérdida de empleos. La posibilidad de que la variante ERIS pueda desencadenar nuevas olas de infección podría conllevar la reimposición de restricciones, con consecuencias económicas y sociales a largo plazo. Resiliencia y preparación, la aparición de ERIS es un recordatorio de que, aunque se haya declarado el fin de la emergencia internacional por COVID-19 en mayo, el riesgo persiste. Los sistemas de salud y las infraestructuras a nivel global deben estar preparados para adaptarse y responder, ante nuevos desafíos. La mentalidad global, después de años enfrentando al COVID-19, hay una fatiga palpable. Sin embargo, la variante ERIS, nos recuerda la necesidad de mantener una mentalidad de solidaridad y cooperación global. Las pandemias no respetan fronteras y, por lo tanto, la solución debe ser colectiva. Estas preocupaciones no solo subrayan los desafíos inmediatos, sino que también nos recuerdan la importancia de trabajar juntos como comunidad global. La variante ERIS puede ser el último recordatorio de que, en nuestra lucha contra el COVID-19, la vigilancia, la cooperación y la adaptabilidad son esenciales. La situación actual del COVID-19, un panorama en evolución. A medida que avanzamos en 2023, el COVID-19, una enfermedad que comenzó como un brote desconocido en Wuhan, China, a finales de 2019, ha marcado un profundo impacto en casi todos los aspectos de la vida humana. Aunque hemos recorrido un largo camino desde los primeros días de la pandemia, la enfermedad sigue evolucionando, y con ella, nuestra comprensión y respuesta ante sus desafíos. Variantes en el horizonte, el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, ha demostrado ser especialmente adaptativo, dando lugar a múltiples variantes a lo largo del tiempo. Algunas, como la Delta y Omicron, provocaron oleadas significativas de infección. Hoy, la variante ERIS-EG5 está en el centro de atención, recordándonos que la adaptabilidad del virus sigue siendo un desafío. Respuestas internacionales La Organización Mundial de la Salud ha sido una fuente constante de guía y vigilancia. A pesar de decretar el fin de la emergencia internacional por COVID-19 en mayo, el organismo sigue enfatizando la necesidad de estar alerta y preparados para enfrentar nuevos brotes, variantes y desafíos. El papel de la vacunación, las vacunas han sido una herramienta esencial en la lucha contra el COVID-19. Millones de dosis han sido administradas globalmente, reduciendo la severidad de los síntomas, las hospitalizaciones y las muertes. Sin embargo, se desconoce la efectividad completa de las vacunas actuales contra las nuevas variantes, lo que podría requerir adaptaciones o refuerzos. Impacto global Aunque algunas regiones han visto disminuciones en los casos de COVID-19, otras enfrentan resurgimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido un aumento notable en las hospitalizaciones y admisiones por COVID-19. Mientras tanto, países como México informan sobre una creciente tendencia al alza en los casos positivos. Información y comunicación, la transparencia y la comunicación son cruciales en la gestión de la pandemia. Sin embargo, la falta de informes por parte de muchos países sobre muertes y hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19 es preocupante. Esta laguna en la información puede dificultar una comprensión completa del alcance y la naturaleza del problema a nivel mundial. Mirando hacia el futuro, aunque hemos avanzado significativamente en términos de investigación, comprensión y gestión del COVID-19, la enfermedad sigue siendo un fenómeno en evolución. La aparición de nuevas variantes y los desafíos asociados con la vacunación y el tratamiento subrayan la necesidad de mantener la guardia alta y adaptarse a un panorama en constante cambio. En resumen, la situación actual del COVID-19 refleja un equilibrio entre los avances logrados y los nuevos desafíos que surgen. La persistencia del virus y su capacidad para adaptarse nos recuerdan que la lucha contra la pandemia es un esfuerzo continuo que requiere cooperación global, adaptabilidad y una vigilancia constante. Reflexiones sobre el futuro, enfrentando un mundo post-COVID. Mientras navegamos en el tercer año desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la trayectoria de la enfermedad y nuestra respuesta colectiva a ella nos lleva a una introspección profunda sobre lo que el futuro puede tener reservado para nosotros. Aprendizaje continuo, la aparición de nuevas variantes, como la EGE-5, demuestra que estamos lejos de tener una comprensión completa del SARS-CoV-2. Es probable que el virus siga sorprendiéndonos, lo que subraya la importancia de la investigación continua, la adaptabilidad y la preparación para futuros desafíos. Vacunas y tratamientos, las vacunas han sido nuestro escudo más fuerte contra el virus, pero con nuevas variantes emergiendo, es probable que se requieran adaptaciones. Además, los tratamientos antivirales y terapéuticos serán fundamentales en la lucha contra las infecciones graves. Preparación global, la pandemia ha subrayado la necesidad de prepararnos para amenazas globales de salud. Es imperativo invertir en infraestructuras de salud, fortalecer la cooperación internacional y construir sistemas robustos de alerta temprana para enfrentar futuras crisis. Impacto social y económico, la pandemia ha redefinido cómo trabajamos, aprendemos y socializamos. Aunque algunas de estas adaptaciones pueden ser temporales, otras podrían ser permanentes, dando forma a un nuevo normal. Es esencial reflexionar sobre cómo podemos construir sociedades más resilientes y equitativas en este contexto cambiante. Salud mental y bienestar, la prolongada naturaleza de la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud mental de las personas, en todo el mundo. Reconocer y abordar estos desafíos será crucial en los próximos años, garantizando que las comunidades tengan el apoyo necesario para sanar y prosperar. Ecosistemas sostenibles, la interconexión entre la salud humana y la salud del planeta ha sido un tema recurrente en la pandemia. Las futuras políticas y prácticas deben enfocarse en construir un mundo más sostenible, donde el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza sea una prioridad. Solidaridad y cooperación, si hay una lección que la pandemia ha enseñado de manera inequívoca, es la importancia de la solidaridad global. Ningún país o comunidad puede aislarse completamente. El futuro exige un esfuerzo colaborativo para enfrentar desafíos compartidos. En conclusión, mientras contemplamos el futuro en el contexto de la pandemia, es esencial adoptar un enfoque holístico. Desde la ciencia hasta la sociedad, y desde la economía hasta el ecosistema, cada aspecto de nuestra existencia ha sido tocado por COVID-19. Las reflexiones sobre el futuro deben centrarse no sólo en superar la enfermedad, sino en construir un mundo que esté mejor preparado, sea más justo y esté más conectado que nunca. A medida que cerramos este episodio, es vital recordar que, aunque enfrentamos incertidumbres en el panorama de la salud global, juntos poseemos la fortaleza y la capacidad para superar los desafíos que nos presenta la COVID-19. En Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, nos esforzamos por brindarte las perspectivas más actualizadas y comprensivas sobre los temas que moldean nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Si te ha parecido valioso, considera compartirlo y suscríbete para no perderte futuros episodios. Hasta la próxima, mantente seguro, informado y siempre curioso. Hasta la próxima vez.